Sean todos bienvenidos a este y su canal reloj es accesible, mi nombre es Raúl y el día de hoy seré su anfitrión en la reseña de un reloj que ha llegado a mis manos por mera casualidad se trata del Citizen NH384057AHC un reloj fabricado en los años 70's en acero inoxidable y muy pero muy contenido en cuestión de tamaño vamos con la información después de la intro como les comentaba en el video anterior me encuentro en la ciudad de Chimbote donde mis suegros han tenido la gentileza de hospedarnos mi suegro que es fanático de los relojes Citizen entre todos los que me ha mostrado ya habrán visto algunos en mi cuenta de Instagram me permitió reseñar el que les voy a mostrar a continuación lo recibió como un agradecimiento de la empresa Gerdau una empresa brasilera que trabaja en el área siderúrgica este modelo es de los últimos relojes contenidos en cuestión de tamaño para hombres es bastante pequeño e incluso actualmente podría ser considerado como un reloj femenino tiene un diámetro de caja de 33.5 milímetros pero 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 debo resaltar que en esa época en los años 70's los relojes de 40 milímetros de diámetro de caja eran considerados grandes el estándar estaba en 35 y había una variante desde incluso 30 a 35 los relojes femeninos tenían tamaños realmente sorprendentes ya en unos días voy a colgar un vídeo corto donde muestro relojes femeninos que podríamos considerar utilizando una palabra evidentemente no literal sino figurativa microscópicos, cajas extremadamente pequeñas y estoy hablando de diámetros de 10 milímetros el reloj llegó en esta caja es una caja de cartón pero el detalle es que está forrado en una especie de tela la textura es bastante interesante es una caja crema tiene arriba la palabra citizen ok vamos a abrir la caja y acá tenemos el reloj que como ven ustedes está en perfecto estado incluso viene con la etiqueta original y acá tenemos el número de referencia NH384057HC el tipo de correa o brazalete es muy bonito muy muy particular muy masculino para esa época acá tenemos el reloj vamos a centrarlo bien vamos a mover las agujas para apreciar el detalle de la fecha y el día en cuestión de dimensiones este citizen nos vota los siguientes números el diámetro de la caja sin contar la corona es de 33 milímetros y medio contando la corona es de 35 milímetros el grosor de la caja es de 11 milímetros la distancia entre brazos o alto del reloj es de 40 milímetros el grosor del brazalete es de 17 milímetros en el engaste en cuestión de diseño nos encontramos con un reloj bastante clásico es sobrio no tiene ninguna figurita en el diseño digamos o algún detalle que resalte mucho llame la atención es un reloj bastante serio un reloj de vestir bastante clásico ahora vemos un bisel sobrepuesto me cabe resaltar que tanto el bisel como la caja son de acero inoxidable al igual que el brazalete y la función del bisel es la de mantener el cristal a una distancia suficiente de la esfera como para protegerla y mostrar cada detalle con mayor facilidad aparte también sujeta el cristal pero es un bisel sobrepuesto no forma parte de la caja la caja por los lados es pulida ven bastante bastante pulida bastante brillante satinada tipo espejo al igual que el bisel sin embargo los brazos se tienen un ligero cepillado muy 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 ligero pero que va muy bien con el engaste del reloj con el eslabón que engasta el brazalete con la caja del reloj ahora tenemos la corona sin protección la corona tampoco está firmada los movimientos de la corona son dos es una corona de jalar y empujar la primera jalada que tenemos aquí nos va a permitir si movemos hacia abajo mejor dicho hacia adelante la perilla cambiar la fecha si movemos hacia atrás vamos a cambiar el día correcto jalamos la corona el segundo movimiento y nos va a permitir mover las agujas de las horas y minutos volvemos a presionar la corona como les comento no es una corona firmada pero tiene un muy buen agarre ahora este reloj como bien dice ahí es automático no hay que darle cuerda ni remonte manual funciona solamente con el movimiento de la muñeca como ven es una caja bastante ancha pero por el tamaño del reloj eso no se no se percibe de una forma mayor vamos al diseño de la esfera el fondo es un gris mate que no emite reflejo lo que permite leer con bastante claridad la hora vamos a encontrar un dial en la parte externa de la esfera de líneas negras eso marca los minutos intermedios todos los minutos los marcadores de hora están en bastones plateados con abundante lumen cuando vean la grabación que he hecho sobre el lumen se van a sorprender es un lumen de gran calidad a las 12 tenemos en alto relieve la palabra y logo citizen yo sé que citizen tiene un logo también en el que marca las 2 de la tarde pero siempre acompañado del nombre a mí me encantan los logos que son marcas y luego a la vez abajo en letras negras la palabra automática a las 3 tenemos este rectángulo vamos a poner aquí este rectángulo plateado con marcos plateado donde tenemos el día miércoles y la fecha 14 seguimos bajando ya las 6 tenemos el águila estos son es una característica de los citizen 7 en la así como hay 6 o 5 también hay citizen 7 o también se le llama citizen crystal me parece con el número 7 y abajo un movimiento de 21 joyas abajo vamos a encontrar ahí información sobre acá abajo sobre el mecanismo del reloj y a las 9 como les conteste es un regalo de la empresa ayer dado una empresa cirúrgica a mi suegro que trabajó un número x de años entonces se lo dieron en reconocimiento me parece el momento de despedirse un detalle bastante bonito de la empresa tomando en cuenta que esos relojes ya no los fabrican seguimos y volvemos pues al final vamos a la parte de las manecillas son manecillas clásicas en color plateado ok con bastante lumen se ve unas rayitas delgadas pero sobresale mucho y la aguja de los segundos que la ven corriendo ahí está también en plateado y no tiene lumen un detalle importante que quiero que vean es cuando saque el reloj de la caja solamente con sacarlo con ese pequeño movimiento ya la aguja de los segundos se estaba moviendo es un reloj bastante interesante y muy bonito cargué por unos cuantos segundos el lumen y mira que bien brilla estoy un cuarto bastante iluminado y pese a eso el lumen de las agujas y los marcadores del minuto resalta bastante y abierto el brazalete para poder apreciar mejor la tapa posterior como ven es una típica tapa de los años 70 tiene esta curva aquí para darle un mejor agarre a la llave para abrir el reloj todo el borde externo es pulido y la parte interna de la tapa en el círculo digamos acá en la superficie es cepillada vemos las palabras citizen watch company resistencia al agua hacer inoxidable y los números de referencia para identificar el movimiento y el reloj es una tapa yo diría tipo submarino bastante bastante interesante me gusta mucho con el brazalete abierto le quiero mostrar una serie de detalles para empezar es un brazalete típico de los años 70 me encanta este diseño de brazalete me hace recordar los relojes que tenían mis tíos y mi papá el tema de las argollas de los eslabones es genial el encaje con la correa está perdón con la caja está muy bien logrado muy muy bien logrado por la parte posterior vamos a notar que tiene esas flechitas eso quiere decir que si quiero agrandar o achicar el brazalete debo presionar estos botones hacia afuera presión hacia abajo mejor dicho y automáticamente estos pernos largos van a salir es un sistema bastante fácil ahora esto lo demuestra también que es un brazalete de muy buena calidad los brazaletes bien elaborados nos permiten agrandar los y achicarlos con facilidad es un seguro de plancha tenemos ahí citizen acero inoxidable y en la otra parte del seguro tenemos también el seguro firmado por citizen importante detallar que el seguro está cepillado de esta parte tiene mucho contacto con la superficie entonces es bueno tenerla cepillada voy a cerrar el brazalete para mostrarles cómo funciona el seguro ya es cerrado el brazalete como ven y el seguro es un seguro de plancha ahora aquí a presión y cierro hay una plaquita aquí no sé si se aprecia ven y esto se va a engarzar en este tubito de aquí ahí ahí está cerrado abierto un detalle que me pareció muy interesante es el siguiente fíjense tiene uno dos tres cuatro cinco seis no seis micro ajustes esto permite agrandar o achicar la correa sin necesidad de sacar el brazalete no necesitas ir donde un relojero para hacerlo a continuación te voy a enseñar cómo manejar el tema de los micro ajustes rápidamente como ven yo he desplazado del último micro ajuste al en orden uno dos al tercero ahora lo que voy a hacer es cambiarlo y es muy sencillo para eso necesitamos solamente un alfiler si es que no tienen las herramientas que lo que hago abro el seguro a ver ahí está y voy a presionar si no sale por un lado luego por el otro aquí está y entró perfectamente como ven y voy a desplazarlo al segundo y a ver hacemos presión de nuevo ya está ya salió correcto como ven ya salió el perno aquí está ahora lo que voy a hacer es ajustarlo en el primero agujerito o micro y micro ajuste ahí está ya lo puse en el primero la parte inferior y ahora lo que hago es hacer presión por la parte de arriba yo les sugiero siempre utilizar la parte de la cabeza al presionar hacia abajo para no hincarse pero inclusive lo pueden hacer con la uña fíjense hago presión aquí va entrando y está así de fácil no hay ni siquiera que utilizar el alfiler el final es más que todo para sacarlo ahora evidentemente este es en el tema de los vamos a cerrarlo para que vean ven ahí está cerrado en el tema de los micro ajustes más no a la hora de ajustar el brazalete para sacar eslabones yo voy a hacer un vídeo en el cual muestro una amplia gama de brazaletes y les voy a enseñar con varios sub vídeos dentro de ese vídeo a sacar y cambiar los eslabones y así es como se ve en muñeca este citizen de 33.5 como veis es un tamaño bastante contenido bastante pequeño y así mis amigos he llegado al final de este vídeo un reloj muy contenido me parece bastante interesante el tamaño del reloj 33 milímetros y medio de diámetro de caja por eso quería compartirlo con ustedes aparte que su reloj bastante bonito por otro lado si a ti te gustan los citizen antiguos y no desde ya no es muy fácil conseguirlos en el mercado yo he comprado varios en páginas de la india no te va a llegar el reloj completamente original eso tengo por seguro son relojes reparados con repuestos muchas veces de la misma empresa yo tengo varios citizen que los he comprobado y están completos otros que tienen repuestos de otros movimientos pero que van funcionando bien entonces bueno sirve pues de alguna manera y son bonitos modelos un abrazo para todos le pido a dios que me los bendiga mucho de la santísima virgen que bendiga a sus familias que como siempre repito son las personas más importantes que tenemos en mi cuenta de instagram he colocado fotos y vídeos de otros citizen que mi suegro ha tenido a bien pedir que los repare para para poder hacer más vídeos interesantes también y en la página de facebook también van a encontrar esa información un abrazo fraterno para todos no olviden dejar su like que me ayuda mucho si no te has suscrito al canal acá vas a encontrar el enlace comparte el vídeo por facebook instagram whatsapp o el método que gustes todo eso me ayuda para crecer como canal será conmigo hasta la próxima aquí desde chimbote en relojes accesibles